Hola, ¿cómo están? Esta semana les traigo una historia muy divertida y es la historia de cómo se formó esa mítica compañía llamada La Mamá de Tarzán. Para esto hicimos nosotros un demo reel, que fue un pequeño cortito explicando quién era La Mamá de Tarzán. Antes de que les muestre cómo armamos todas estas partes para llegar al producto final, que era este cortito, les quería platicar de dónde sale el nombre, porque un amigo mío, Mario Pochat, algún día me dijo ¿Qué onda con tus nombres? ¿Por qué les pones esos nombres a tus compañías? Todo esto empezó porque nosotros teníamos la idea, mi primo Paco Navarrete y yo, teníamos la idea de hacer una compañía que atendiera básicamente a todo lo que era publicidad, porque es donde teníamos mejores contactos. Y entonces nuestros clientes en publicidad somos creativos y debíamos de salir con una compañía que fuera muy creativa y que tuviera calidad, por supuesto. Entonces lo que hicimos fue una tormenta de ideas. Y entonces en esa tormenta de ideas había un montonal de nombres, desde los más típicos, ¿no? Combinando animación en inglés o en español, con magia, con imaginación, con, o sea, todo este tipo de, digamos, nombres combinando uno con otros. Y había, pues, nombres muy jalados. Estaba la abuelita de Batman, estaba la mamá de Tarzan, estaba, pues no recuerdo cuántos más. Teníamos alrededor de 20 nombres para la compañía. Entonces lo que hicimos fue, pues pasamos el limpio esa lista y le dimos esa lista a algunos de los creativos con los que nosotros íbamos a trabajar, que ya eran conocidos del medio. Y entonces hicimos una encuesta. Realmente, pues, les preguntabas cuál de todos estos nombres te parece más original para un estudio de animación. Y entonces, pues, el ganador fue la mamá de Tarzan. Porque se les hacía muy gracioso que se llamara así, ¿no? A nosotros también nos gustaba mucho ese nombre, aunque tenía como por ahí la implicación de que nos creíamos mucho, ¿no? O sea, yo soy la mamá de Tarzan, quiere decir que soy el mastregón. Tenía esa implicación, pero sobre todo era gracioso. Y creativamente nos daba oportunidad de hacer cosas muy, muy originales. Como por ejemplo, plantear quién era la mamá de Tarzan sin siquiera presentarla, ¿no? Presentábamos más bien a quien estaba alrededor de la mamá de Tarzan, ¿no? Que podía ser Tarzan, ¿no? Que podía ser Jane, y que podían ser los animales de la selva. En aquel entonces estaba de moda el rey león. Entonces, lo que decidí yo hacer fue establecer todo esto en la jungla y entrevistar a Tarzan, entrevistar a Jane, entrevistar a los enemigos de la mamá de Tarzan. O sea, los otros animales en la jungla, como podían ser los leones o las hienas. Y que todos nos dieran su opinión acerca de la mamá de Tarzan. Pero nunca mostrar a la mamá de Tarzan. Fue un personaje mítico que nunca jamás nadie vio, ¿no? Pero todo el mundo oyó de él. Entonces, se me ocurrió que para, por ejemplo, para Tarzan, lo más chistoso sería grabar a una persona X que quizá el español, el castellano, no sea su primer idioma. Porque Tarzan, pues, creció entre los monos, ¿no? Entonces, el español no era como su primer idioma y quizá tenía algunos errores al hablar. Entonces, nos salimos con una grabadora a hacer sonido directo y buscamos gente en la calle que cubriera más o menos las características de las gentes que nosotros estábamos buscando. Entonces, nos encontramos a un indígena. Y este indígena vendía merengues en el centro de Coyoacán. Y entonces, cuando empezamos a hablar con él, nos dimos cuenta de que su español era un poco extraño porque ponía cosas antes que otras. O sea, lo ponía todo como al revés. Como cuando uno piensa en inglés que de repente hablas y dices las cosas al revés porque vienes de traducirlas del español. Lo mismo sucedía con esta persona. Y entonces tenía un acento fuerte y decía las cosas al revés. Entonces decidimos entrevistarlo a él y le preguntamos qué pensaba de su mamá, ¿no? Cómo le iba a celebrar el día de mayo y todo esto. Entonces, él nos decía sinceramente qué pensaba de su mamá. Pero él no sabía que él iba a ser Tarzán e iba a estar hablando de la mamá de Tarzán. O sea, de su mamá, ¿no? Entonces buscamos, por ejemplo, para Jane. Jane, ¿quién sería, digamos, en general? Jane sería una chava muy educada que viene de otro continente, ¿no? Y que habla, pues, mucho más fresa. Entonces buscamos a una persona que hablara así, a una chava fresa, y le preguntamos acerca de alguien que ella admiraba. Entonces nos dijo una persona que ella admiraba y le dijimos, bueno, ¿te gustaría ser como ella? Sí, pues, también me gustaría ser como ella. Van a ver los audios. Y con un acento muy fresa, ¿no? Y por último, pues, los enemigos de la mamá de Tarzán. ¿Quiénes pueden ser los enemigos? Bueno, pues, pensamos, bueno, quizá un equipo de fútbol. Vamos a preguntarle a un chavo X a qué equipo le va. Y entonces le vamos a decir cómo le fue contra su enemigo acérrimo, ¿no? Y entonces encontramos en un camellón en Barranca del Muerto, encontramos a un chavo que le iba a la América. Y ese año le había ido muy mal a la América, sobre todo contra el Cruz Azul. Digo, esto hace 22 años, o sea, imagínense. Entonces, lo que hicieron fue preguntarle. Y él dijo, no, nos fue muy mal, y tal, y tal, y tal. Ya oirán el audio. Y alrededor de él estaban unos chavitos que también vendían, hay cosas, chicles y todo. Y entonces cada cosa que él decía, los chavitos de alrededor se morían de la risa. Entonces nos ocurrió que él podía ser el león, que estaba todo flaco porque le había ido muy mal, compitiendo con la mamá de Tarzán. Y todos los chavitos que estaban alrededor podían ser llenas, riéndose todo el tiempo, ¿no?, de lo que él decía. Y grabamos estos videos. Entonces los voy a mostrar. Y digo, no los puedo mostrar todos, porque no tengo, de hecho, todos, pero tengo uno que es un muy buen ejemplo. Y les voy a platicar cómo fuimos haciendo proceso a proceso durante todo, digamos, nos tardamos creo que tres meses en hacer esto. y luego les digo quién hizo cada cosa. Vamos a ver cada uno de esos procesos. Este es el audio directo. Es el chavo que les digo que estaba en el camellón en Barranca del Muerto. Imagínenselo como el rey león y los chavitos de alrededor como hienas. El siguiente proceso que hicimos después del audio directo fue el storyboard. Y el storyboard, pues, básicamente es plantear ese audio con algunos cuadros, con los personajes que ya van a participar en el corto, ¿no? Entonces tenemos a Jane, tenemos a los enemigos y tenemos a Tarzán con algunos de los audios que ya habíamos editado. Ya le habíamos quitado, por ejemplo, cuando el chavo decía el América o decía el Cruz Azul. Simplemente habíamos dejado lo que nos importaba. o en el caso de Jane solamente habíamos dejado lo que nos importaba y quitábamos el nombre de la persona a la que ella admiraba. O en el caso de Tarzán, pues, pusimos las partes más graciosas en donde él habla al revés, ¿no? Y esto lo ponemos con las imágenes. Son cuadros un poco largos, fijos, no tienen animación, pero más o menos te da una idea de lo que es la historia. Si es que más o menos entiendo o no, si te falta alguna escena, si te falta, te sobra alguna cosa. Este... Entonces vamos a ver esa parte. Este... O sea, en lo personal, me gustaría ser así chingona. O sea, es muy fregona en lo que hace, es muy creativa. Y pues la respeto y la admiro, ¿no? O sea, wow, parísima, la verdad. No, pues... Lo máximo que nos trajo a este mundo, definitivamente. Porque madre, nada más una, solamente hay. No, todo de la chingada, amiga. Si te déjame decirle que... Perdí el bigote, perdí la barba, perdí un billete, ¿no? Tuvimos una mala temporada, una mala temporada, sí. Posteriormente, lo que hacemos es la prueba de línea. O, bueno, se hace la animación. La animación se hace sobre estas mismas escenas que teníamos nosotros en el storyboard. Y, en este caso, nosotros la hicimos en 2D tradicional. Cuadro por cuadro, en papel, con lápiz. Los animadores, en este caso, fueron Adolfo Díaz y David Iglesias. Y los asistentes fueron... Espero que no se me olvide nadie. Y si se me olvida, me disculpan. Miriam Telles, Pedro León, Fernando Gil y Duain Trejo. Ellos 4 fueron las asistentes. Y esto que van a ver es la prueba de línea, que es básicamente la animación, sin color y sin fondo. No, simplemente para ver si se mueve bien, si están actuando bien los personajes. En la jungla, inspira un gran respeto. Los leones tiemblan en su presencia. Inclusive Tarzán le hace los mandados. Es... La mamá de Tarzán. Los que la conocen de cerca opinan. Este... O sea, en lo personal, me gustaría ser así de chingona. O sea... Es muy fregona en lo que hace. Es muy crepida. Y, pues, la respeto y la admiro, ¿no? O sea, guau, padrísimo, la verdad. Y los que han competido contra ella dicen. No, todo de la chingada, mi gafete. Déjame decirle que... Perdí el bigote, perdí la barba. Perdí un billete, ¿no? Tuvimos una mala temporada, una mala temporada, sí. La mamá de Tarzán. Animación digital. Ahora vamos a ver el color. Una vez que ya está aprobada la animación, después de aprobar la prueba de línea, lo que se hace es que se hacen las pistas de color. Entonces, escanea. Nosotros escaneamos estos dibujos y en el escáner usamos un software que se llamaba Animo, que ya no existe. Y lo que hacías es que ponías el escáner y, pues, pasaba ese dibujo ya digital y podías ya colorearlo como si fuera Photoshop, cuadro por cuadro. También tenías que hacer los layers de sombras y de luces, que eran layers por separado del color y que se agregaban con un filtro arriba de, digamos, de la pista de color del personaje. Entonces, eso hacía que tuviera algo de volumen. Vamos a ver el color. Ya que está el color de todas las escenas, ahora lo que hacemos es que lo editamos. Entonces, el storyboard que ya habíamos grabado como animatic, sustituimos las escenas que vamos haciendo en color y tenemos una edición previa. Digamos, esta edición previa trae un audio guía. Ese audio guía fue contra el audio que nosotros animamos. Por cierto, el audio del principio es David Iglesias y todo el audio guía fue también David Iglesias. Vamos a verlo. En la jungla inspira un gran respeto. Los leones tiemblan en su presencia. Inclusive Tarzán le hace los mandados. Es... La mamá de Tarzán. Los que la conocen de cerca opinan. Este... O sea, en lo personal, me gustaría ser así chingona. O sea, es muy fregona en lo que hace, es muy creativa. Y, pues, la respeto y la admiro, ¿no? O sea, guau, buenísimo, la verdad. No, pues... Es lo máximo lo que nos trajo a este mundo. Definitivamente. Porque madre nada más una, solamente ahí. No, todo de la chingada, amiga. Que déjame decirle que... Perdí el bigote, perdí la barba. Perdí un billete, ¿no? Tuvimos una mala temporada, una mala temporada, sí. La mamá de Tarzán. Animación digital. Y, por último, pues, vamos a ver la pieza ya completa. Ya con su postproducción tanto de video como postproducción de audio. Ya tiene música. Ya tiene, digamos que, en cuanto a voz, ya tiene mucha, mucho más calidad. Ya no se oye que está detrás de un muro o dentro de una botella blando. Ahora se oye bastante bien. Y tiene ya efectos de sonido también que le agregan mucho mood a la pieza. Vamos a echarle un ojo a la pieza final. En la jungla inspira un gran respeto. Los leones tiemblan en su presencia. Inclusive Tarzán le hace los mandados. Es la mamá de Tarzán. Los que la conocen opinan. Este, pues, en lo personal, me gustaría ser así de chingona. O sea, es muy fregona lo que haces, muy creativa. Y, pues, la respeto y la admiro, ¿no? O sea, guau. Padrísimo, la verdad. No, pues, es lo máximo lo que nos trajo a este mundo. Definitivamente. Porque madre en Amazon la solamente hay. No, todo de la chingada. Porque dejan de decirme que perdí el bigote, perdí la barba, perdí un billete, ¿no? Tuvimos una mala temporada, una mala temporada, sí. Oh, le recomendaría yo que la cuiden lo más que puedan. ¿Por qué? Pues, para mí, es lo máximo. En este mundo lo mismo. La mamá de Tarzán. ¡Ademación cita! Pues, espero que les haya gustado. Fue muy divertido hacer esto. Y, de hecho, yo les diría que la mamá de Tarzán, como compañía, fue el lugar más divertido en donde yo he trabajado. Porque la animación en sí es muy demandante. Es muy pesado hacerlo. Porque, pues, tienes que hacerlo dibujo por dibujo, cuadro por cuadro, ¿no? Entonces, demanda mucho trabajo. Muchas horas. Entonces, lo que yo pretendía siempre con la compañía era que, pues, nos divirtiéramos. Para no sentir que esto fuera una labor tan pesada. Entonces, todo el tiempo estábamos haciendo bromas. Nos inventamos mil cosas para reírnos. Y hubo muchos momentos que yo recuerdo que llorábamos de la risa. O sea, realmente nos tirábamos al piso de tanto reírnos entre proyecto y proyecto. Siempre cumpliendo, claro. Bueno, pues, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Nos vemos la siguiente semana. Bien.